Es algo que se había planeado por mucho tiempo, el otro día me preguntaban por la entrenadora de Xolos, por Andrea, por Profe Cuellar, y les dije, ellos sí que son los que les ha tocado picar piedra buscando esto, este sueño. A nosotros que somos nuevos con la rama femenil, nos tocó llegar a un proyecto nuevo con mucha ilusión y muchas ganas de que crezca este proyecto. Bueno, pues primero fui jugador prácticamente 10 años aquí de Chivas y cuando por razares del destino me toca dejar de jugar, el Profe José Luis Real me invita como entrenador del proyecto de Chivas San Rafael, inicia ya con divisiones inferiores de sexta división, cuarta división, quinta, todo el proceso, y el año pasado estaba con la tercera división, que tenemos un convenio con la gente de San Juan de los Lagos, me tocó estar ahí, y cuando se empieza a hacer la visoría, que el departamento de visoría está en el Club Guadalajara, me hace la invitación, en este caso Diego Martínez, de unirme a este proyecto, pues yo lo tomé como realmente con mucho gusto y yo le pedí también a él, fui honesto, le pedí de ser parte del cuerpo técnico, no sabía si me iban a dar la responsabilidad directa, le pedió la oportunidad y se me dio, y la verdad la estoy disfrutando mucho, la estoy aprendiendo, pues en Chivas siempre el reto es el mayúsculo, fuimos un torneo a Pachuca, digo, a Toluca, en donde no nos fue nada bien, y fuimos los más, los primeros en tomar esa responsabilidad, que fue una mala experiencia para nosotros, y estamos ahorita con esa hambre de cambiar de cambiar las cosas, entonces en Chivas no hay segundos lugares, siempre aspiras a ser el mejor, y ahora con las mujeres es lo que pretendemos también, que ellas se estén en cuenta, y que también quieran trascender como uno quiere trascender, ¿no? Pues primero que nada, por medio de parte de visoría, del departamento de visoría se hizo el escauteo, fueron cerca de 700 jugadoras que se vieron desde el partido de enero, de ahí se escogieron 35 jugadoras, y después cuando me toca incorporarme a mí, días antes del viaje a Toluca, pues ahora me toca a mí tomar la decisión, ¿no? Fue una decisión muy difícil, porque en poco tiempo te llegas a encariñar con las jugadoras, ¿no? Ahora tenemos un plantel de 25 jugadoras, siempre apoyados con visorías, volvió a hacer otra visoría, vinieron 340 chavas a probar suerte, aparte de las que ya teníamos, y se definió un plantel de 25 jugadoras, en el cual tenemos nuestras jugadoras más chicas, categoría 2002, nuestra jugadora más experimentada, es 32 años, Tania, nuestra capitán, y nuestro símbolo, ¿a qué juega este equipo? Pues a proponer, nosotros, es lo que te enseñan aquí en el club, que tienes que proponer, seas de local, seas visitante, tienes que proponer una idea futbolística y ideal para ganar, y tratamos de hacer eso, ¿no? De que sea un fútbol abierto, un fútbol agresivo, un fútbol bien trabajado, bien planeado. Va a crecer mientras nosotros queramos, nosotros como encargados de las instituciones, de los equipos, los directivos que están creyendo en esto, y va a crecer mucho, y aparte es una liga, ahora que me toca verla muy abierta, muy de ir y venir, de muchos goles, de mucha entrega, ya lo que menos tienen las mujeres son entrega, entonces eso, la gente es lo que más va a disfrutar, realmente en los partidos de fútbol femenil es eso, la entrega, la lucha.